Una difícil situación atraviesa el Cauca. En otras noticias, docentes de la Universidad Isesi están trabajando en un proyecto que busca validar modelos y patrones de diseminación que permitan anticipar en tiempo real la dinámica de la infección por COVID-19 en la población colombiana. Docentes de la Universidad Isesi que hacen parte de la alianza CAOAMINTIC trabajan en un proyecto que permitirá realizar de una manera más práctica la recolección de datos de personas contagiadas con COVID-19. ...desarrollar nuevos modelos matemáticos que nos ayuden a entender mejor cómo funciona este virus. ¿Qué significa eso? Estos modelos matemáticos pretenden recopilar grandes cantidades de información que se están generando alrededor del mundo, que estamos generando aquí en Colombia también a través del Instituto Nacional de Salud, y que nos permitan entender mejor cómo funciona esta enfermedad y cómo podemos contenerla, de tal manera que podamos reducir los tiempos de cuarentena o podamos controlar mejor los estados de cuarentena. Mediante estos estudios además esperan poder apoyar las decisiones de inversiones en infraestructura, tanto como en urgencia, como para la red hospitalaria. Además, entregarle al país esta plataforma que sirva como hoja de ruta para analizar epidemias como las del COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!